Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Bye Bye Sujek, Suzeh, un nivel de autor. Un nivel de autor creado por Marcos y estamos al inicio del segundo y último nivel de este nivel de autor, después de tirarnos por el foso que nos marcaba el espíritu, solo hemos hecho eso al final del anterior vídeo concerniente a este nivel. Este es el nivel llamado Force of Baptism, el segundo y último nivel de este nivel de autor y esta zona, estamos en la parte posterior de una zona del segundo nivel, me parece que era esto, del nivel de autor de Holy Mission. Lo cual es bastante extraño, aunque no es la primera vez que estamos en un lugar reconocible de la anterior aventura de Marcos, así que, y a lo mejor hay que ir abajo y todo, no lo sé. Este nivel es más corto que el primero, espero que realmente lo sea, realmente la final del tenis ha durado bastante más en lo que tenía yo pensado que durará. Así que, bueno, estoy grabando esto ahí por la noche con un frío de la hostia puta, pero bueno. Al final resulta que se puede venir a la zona esta en la que estábamos en el de Holy Mission. Y no sé si era lo que había que hacer, pero supongo que sí. No es buena señal enfrentarnos a uno de estos, ¿eh? Pero bueno, ¿cuánto se puede bajar aquí, tío? Hasta que la muerte nos separe, ¿o qué? Voy a revisar la guía. Si el salto de antes tenía que hacerlo, tío, el que me llevaba a la parte de abajo. Sí, sí que tenía que hacer ese salto, sí. No ha hecho nada ilegal. Ok. Tenía pinta de que efectivamente era eso, pero... Ha sido como muy abrupto y no sabía si era el camino correcto o no. Pues me parece que me voy a tener que curar. ¡Otra vez! Y no veo yo cómo sobrevivir a esto, ¿eh? Y aún así... Es muy complicado. Pero supongo que hay otro camino, ¿eh? Voy a mirarlo en la guía. Aunque sea solo la de texto. Sí que tengo que venir por aquí, sí. Esto es increíble. En el anterior nivel ya hubo que hacer frente a cada situación de mierda. Bueno, lo conseguimos al final. Vaya basura esto, tío. ¿Cómo puede ser que nos obliguen a hacer cosas tan extremadamente duras? Me cago en la puta de oros. Pues una zona nueva es esta. Ya esto no tiene nada que ver con el de Holy Mission. Ve ahí, horrible. Ser sea igual. ¡Vamos! Silencio. Polinesco. ¡ivi! No, der... Este nivel se supone que es más corto que el primero Pero Ya decían que El primer nivel duraba como 40 minutos Y en mi caso fue una hora Así que una hora Una hora y diez casi Así que este nivel dicen que dura 20 minutos Pues en nuestro caso mínimo va a ser media hora Pero seguro que se extiende a 40 minutos Por lo menos Así que Pues bueno, vamos a ver Esta aventura está siendo un poco superior a A The Holy Mission Pero Pero también está teniendo momentos demasiado frustrantes Como el lugar para colocar las cuatro calaveras Por ejemplo Bueno, incluso el hecho de conseguir Algunas de las calaveras Era un horror Pero las ranuras de las gemas son Son un sinsentido completo Pues no sé ¿Qué coño pasa ahora? Hay una planca de salto Vale, a ver ¿Por aquí? No, por aquí es por donde He llegado Pues no sé qué hacer Hay una planca de salto Pero no sé en dónde Vale Vale, aquí Joder Yo que oculta, macho Esto parece complicado Localizar la planca esta sin guía Porque hay que mirar bastante a fondo esta zona Vale, por fin O sea, es que partida de tenis, tío La final entre Sipas y Team Que comenté en el anterior vídeo Duró Duró casi tres horas, eh Bueno, entre la ceremonia de premios y todo Tres horas, literalmente O sea, comenzó a las seis la final Ahora son las nueve y veinte Bueno, nueve Empecé a grabar las nueve Nueve y poco En fin Tres horas Duró la final, sí No me esperaba que fuera tanto, la verdad Pero fue una final muy, muy interesante Muy reñida Muy abierta En todo momento Bueno, en todo En el segundo set No tuvo nada abierta en la final Pero el resto del partido fue muy abierto O sea, que me lo pasé genial Así es como me gustan los partidos a mí, tío Abiertos, reñidos Luchados Así es como tiene que ser, hombre Y no cuando hay finales Ah, vale Me había parecido ver una palanca de salto Pero no No estaba seguro Y eso, ¿dónde coño está? What the fuck Pues eso Eh, hubo El mes pasado No, fue este mes, creo A inicios No sé No me acuerdo bien El Masters 1000 de París Tuve una final de mierda Entre un jugador que se sabía ya que iba a ganar Y un jugador debutante en una final de estas características Y se notó Pero huevo Se notó muchísimo Fue la final de la final de Jokovic Y se apobó Middle of the North Wall Vale, entonces no hay que volver por aquí Vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué complicados son los niveles de este autor No recordaba que lo fueran tanto Hay un espacio de rastreo aquí No lo había visto Es que está muy oculto esto Entre el texturizado de todo esto Ah, mira Por aquí abrimos la puerta Menos mal Aunque no sé dónde hay que introducir la gema Vale, es un troleo la gema No sé, mi Dios Prefiero que no me haga daño ese vapor A poder ser Vale Vale ¿Y ahora qué? No No entiendo por qué pasa esto así Pero bueno Vale Esta parte es demasiado extraña No, no la entiendo Esta autor Y son cosas random Tío Que me haga daño Me da igual Mientras puedo hacerme con la puta gema Ya, vale Gracias La cosa más rara, tío No Es que no lo entiendo Lo de este autor No lo sé Es muy raro ¿Y dónde hay que colocar esto? No hemos visto la ranura En ningún sitio Middle of the west wall West Ay, no Es uno de estos Ah, por aquí A ver si me voy a quedar Sin botiquines, tío Como siga la cosa así En fin Vale La guía dice que vayamos por aquí Así que por aquí Se debería colocar la gema Es que son Espacios de rastreo Súper difíciles de ver Pero así En general Otro Venga Si se les pudiera vencer Estaría bien Pero no es el caso Bueno, creo Que no es el caso A lo mejor Me estoy equivocando Pero bueno A lo mejor Lo estoy matando Haciéndole eso No sé Dudo que pueda sobrevivir En el agua Ah, no se han inundado Tanto en la zona Ok Lara Bueno, pues ese tío Ha muerto Definitivamente Lo que has hecho Lo que has hecho Lo enviamos a la caja En unos minutos Pero debes A continuación Se cuidar de él Vale Vale Hay mierda Ah, no No he muerto Pisando esas rejas Pero eso Pero eso se midió Es eso, ¿no? Cuando coja los botiquines Se activarán, supongo No No sé Ah, mira Mira, mira Son objetos movibles Hay que moverlos A donde están las marcas En el suelo Vale Bueno, podrían ser enemigos Todavía Siendo marcos No lo descarto Estas Estas Estátuas Podrían Convertirse En enemigos Bueno, pues parece Que no Pero No sé ¿Qué ha pasado? ¿Un jetty? ¡Baaaa! ¿Eh? ¿Pero para qué Hay que mover Las estatuas Entonces? No comprendo Sí, porque Esta ya ha llegado A su límite Y la otra también Ya no hay que moverlas Más A no ser Que vayan En sentido inverso O alguna historia Así Extraña Vale ¿Qué mierdas Hay que hacer entonces? No entiendo Esto es muy extraño El west Wall Desapare Es que ya He hecho Ahora empujar Las estatuas Y no ha pasado nada West Wall O sea Debería desaparecer El muro Que tengo enfrente Bueno Eso que ha pasado Es que es un puzzle La mar de obvio Lo he hecho Y no ha pasado nada No sé tío Si tuviéramos Videoguía Podríamos saberlo No sé tío A lo mejor Va en el sentido inverso En plan Por la puta cara Hay muchas cosas En plan Por la puta cara Como Marcos Así que esta puede ser Una de esas cosas En plan Por la puta cara No tendría sentido Pero a lo mejor Hay que empujar Las estatuas En el sentido inverso Pero es que Por la puta cara Tío No me ha hecho falta Ni empujar la otra Ok No me ha hecho falta ¡Ah! ¿Los cadáveres de los perros se transforman en esqueletos? ¿Really? ¿What the fuck? No entiendo esto No, definitivamente no lo entiendo ¿Y ahora qué? No entiendo lo que me quieren decir ¡Otra vez! No sé, no entiendo, no entiendo nada No hay ninguna estatua en el sur aquí No hay nada No, no entiendo nada No entiendo ni siquiera si esto sirve para algo Lo de despejar el muro este No entiendo nada Absolutamente nada En los niveles de marcos es que es tan difícil comprender tantas cosas con tanta frecuencia Bueno, los primeros sobre todo Como ya he dicho en reiteradas ocasiones Y aquí estamos teniendo otro ejemplo No sé para qué mierdas hemos hecho esto A lo mejor para abrir la puerta de allí Pero es que eso no lo menciona la guía Pero es que eso no lo menciona la guía Esto no lo menciona la guía Pero no ha sido eso lo que ha pasado No sé, tío Está siendo muy absurdo todo Está siendo muy absurdo Sí, en los primeros niveles, tío Se ve que Marcos Tenía unas ideas muy buenas Muy inventivas y tal Pero las aplicaba fatal Pero, pero Jodidamente mal Ah, mira Vale Se estaba refiriendo a esto La guía Que hay una palanca de salto aquí Que abre aquella puerta precisamente Vale No se ve apenas la palanca de salto Está muy oculta en la Pared Los huecos se arrastraen antes iguales Pasa lo mismo Demasiado escondidos No puede ser ocultar de esta manera Cosas tan importantes, hombre Y luego es normal que uno se atasque Pero bueno Ya hemos pasado una zona más Si hay que poner objetos aquí No los tengo Espero no haberlos perdido O algo raro ¿Cómo no? Otra palanca de salto Aunque esta era bastante más obvia Que otras Algo positivo Vale No sé si podré coger eso ahora, eh Vamos a ver Algo iba a pasar Pero no sabía Hostia No sabía el qué Lo de las trampas Esa sí que no me lo esperaba Ya ¿Qué tal coño? Que tengo que esquivar esa trampa todavía Cabrón Vale, así no es Vale, las trampas son permanentes Me encanta ¿Y cómo sobrevives entonces? ¿Con la punta de la polla o qué? Ay, Dios mío El autor este Vaya ida se oye Que se mete Ok La gema va aquí, supongo Claro, no hay más sitios ¿Qué ida es de hoy A la del marco? Es que ahora hay que meterse por aquí otra vez Vaya tela Este hijo de la grandísima puta Este que me estorba Ahora también Oh, Dios mío Tío Yo no entiendo Cómo puede tener un 8 y pico Este nivel Y el de Holy Mission también Son niveles de 6 o 7 Como mucho Ya está O sea Coño, mira esto Mira esto ¿Qué cojones? Esto no es para un nivel de 8 Hostia Vale, ya está Me cago en la puta Hay ejemplos gráficos Y por qué este nivel No debería de tener más en 8 Dios La polla Tío Pero es que luego Ves pasillos Todo el rato Super estrechos Nunca hay espacios amplios A explorar Y eso Creo que no También es una dificultad añadida ¿Eh? Porque es muy laberíntico Todo Joder, vale Hablo de que no hay espacios Es grande Y de repente Si que hay uno Vale No sé qué hacer ahora Hay demasiados sitios Por los que meterse Fu Esta zona me está sonando Del nivel anterior Pero cambiada No Del tercer nivel De Holy Mission Me está sonando esto Pero esta zona está cambiada Eso sí Ah sí Nuevo tema polémico A comentar El Star Wars Fallen Order este Bueno Otro de esos juegos Made in EA Que no es nada recomendable Ya solamente por ser de EA Compañía famosa por Micropagos abusivos Por DLC Pases de temporada de mierda E incluso con el Star Wars Hicieron una guarrada Increíble Que a lo mejor No mucha gente sabe Pero ya debería de ser Algo decisivo Para no ir a por el Star Wars Jedi Fallen Order Este Y es que resulta Que este juego de Star Wars Lo estaba desarrollando La gente que creó Los Dead Space Que no me acuerdo Como se llamaba La compañía ahora Creadora Visceral Games Y EA Con sus santos Putos huevos Como no les estaba gustando El resultado del proyecto De Star Wars Que estaban creando Van y cierran El estudio directamente En el de Visceral Games No contentos Con cancelar el desarrollo Del juego Como lo tenían Hasta ese punto Van y cierran El estudio completamente De Visceral Games Lo que es Los que estaban creando Este nuevo título De Star Wars Que ya se sabía Vale Que no iba a continuar La saga de 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 The Space Acabó en el tercero Pero la guarrada Que Han hecho los De Cerrando ese estudio Es que no tiene ni nombre Es un insulto Esto Para los que Amamos Los de The Space Que son muy buenos juegos O sea que Y luego Claro Ha salido un juego Lo más Deficiente Con el nuevo Star Wars Normal EA no sabe Hacer buenos juegos EA solamente Hace juegos De mierda EA solamente Hace juegos Por el dinero Y no por Y no por El cariño Que le pueda Tener a Su comunidad EA no piensa En los jugadores EA solamente Piensa en la codicia Y Claro Una compañía Que piensa De esa forma No pueden Hacer buenos juegos Y el Star Wars Jedi Fallen Order Este No es un buen juego Es un juego Muy mediocre Hay gente diciendo Que es muy bueno Y tal Y los cojones Es muy bueno Es un juego De EA Solo que de esa premisa Es imposible Que un juego Sea bueno Un juego Que venga De esa compañía No puede ser bueno Es tan simple De entender Como eso Pero bueno Como están los típicos Youtubers A los que les pagan Y mierdas De estas varias Pues bueno Luego pues Pasa lo que pasa Y Y se ve a gente Alabando un juego Que no merece Ningún tipo de alabanza Se ve a gente Alabando un tipo De empresa Que lo que hay que hacer Es mandarle a la puta Basura Con EA Eso es lo Eso es lo que se merecen Que se les mande A tomar por culo No se merecen Nada bueno Por parte de la comunidad Los EA Y Uno de los grandes ejemplos Es Lo que les motivó Porque realmente No hay ningún motivo De peso No hay ningún motivo Válido Para que cerraran Visceral Games Solamente lo cierran Porque no les estaba gustando El resultado del juego Y les estaba quedando Muy bien Pero no les gustaba A los EA Y cerraron el estudio Porque los EA Son así Literales No saben hacer las cosas Con medias tintas Los EA Hacen las cosas De una forma Visceral ¿Eh? Nunca mejor dicho O no las hacen O sea Les tocó Vivir en carne propia El porqué De su nombre Pero en Su apartado negativo A los Visceral Games O sea Fueron Viscerales Con esa compañía Pero a base de mal A base de anular Su prometedor trabajo La industria De los videojuegos No puede Quedar en buenas manos Si EA Está de por medio O sea No quiero decir Que todos los videojuegos Del mundo Los creen ellos Yo me refiero A los que crean ellos Y obviamente No es la única compañía Perjudicial Para el sector Que hay a día de hoy Que está Ubisoft Está Hay muchísimas Tío Está Epic Games Y bueno Y no sé qué hacer Hay varias Hay varias compañías Así Hijas de la gran puta Que en vez de buscar Lo mejor Pues solamente buscar Llenarse los bolsillos Está este tipo De compañías Usureras Que solamente Se quieren llenar Los bolsillos Y ya está ¿Qué dices? No No puede ser eso No 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 puedes hacer esto Tío Como en el nivel anterior ¿Verdad? Era en el nivel anterior Donde había una llave ultra La hipermenga oculta Pues en este nivel Creo que se repite La situación ¿Con esta estatua? ¿O con esta otra? No lo sé Pero creo que se repite Esta mierda Con la estatua Creo que la llave se ve Por lo que acabo De descubrir y tal Pero a duras penas Macho Qué guarrada Poner una llave En un sitio así Aunque era peor La llave del nivel anterior Pero aún así Secret key es ¿Eh? Que es una llave obligatoria Por cierto Como en el nivel anterior Así que eso Ya hay dos juegos En los que deberíais Huir de la peste Sin ningún tipo de duda Sobre todo el Death Stranding Que ese juego es todavía peor Que el Star Wars Porque el Death Es que el Death Stranding es Repartes paquetes Ves secuencias de vídeo Repartes paquetes Ves secuencias de vídeo Repartes paquetes Todo el rato así Es un juego Que no merece la pena Ni vérselo a alguien En Youtube O en Twitch No merece la pena Ni eso Así Pero bueno Lo del Death Stranding Ya lo he comentado En otros vídeos No hace falta Reiterarlo Ahora toca pues Lo del Star Wars Nuevo este Que el mes que viene Sale la película Y yo tengo pendiente De verme la anterior La Del último Jedi O algo así Se llamaba Sale la nueva En cines En diciembre Bueno yo ahí Ya estaré en vivo Y tal A lo mejor La veo ahí La película De Star Wars No lo sé A lo mejor No A lo mejor Si Ni puta idea Ya se verá El caso es que Me quiero ver la penúltima Antes de ir a por la última Y por fin Hemos llegado aquí Si Es que Tascarse Es lo normal Tío Los niveles de este autor Es que es lo puto normal Esto por ejemplo ¿Dónde coño? Ah vale Puede que sepa A dónde va Pero Habrá que Asegurarse Y luego Milagrosamente Ubisoft este año No va a lanzar Un Assassin's Creed Nuevo ¿No? Ay no es aquí La mierda esta No No sé Dónde es entonces Si no es ahí Joder Ah muy bien Hay que Hacer una caída De estas De las que te quitan Prácticamente toda la vida Aunque parezca increíble Es eso lo que hay que hacer ¿Desde dónde? Ni puta idea Pero hay que dejarse caer Creo que aquí Hay que tener toda la vida Dice la guía Y creo que no La tengo toda Ahí está Troleo Troleo Bueno hasta me querían asustar Pero no lo han conseguido No pensé que hubiera que tirarse Pero Pero bueno No sé Tengo la gema No debería de pasar nada No tengo por qué haberme perdido Ninguna objeto arriba No 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 Hay que pisar esto realmente Joder Ah volvimos arriba Vale 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 Entonces Entonces podemos bajar cuando queramos No nos vamos a atascar ahí Si no tenemos los objetos necesarios A ver si la gema es lo de aquí Pero no sé Vale Si Gema de salida Es aquí arriba Menos mal Y aquí hay que ponerlo otro Supongo Ok Ya vamos Ya vamos Situándonos más Uy Locación esta Algo va a pasar Ostias Estos me pueden envenenar Creo Ah vale Pasillos por los que no se puede ir Ok Ah mira si al final ahí Oh oh Yuhuu Lo terminamos Perfecto Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Este es todo mejor que su antecesor Aunque tiene demasiados puntos flojos aún Marcos parece Dice que lo de los troleos y tal Tardó en aprender que Que es algo que no suele gustar al jugador Adiós